Mientras transitamos el primer sábado del mes de julio, le digo que este es un nuevo programa de Simplemente Corrientes, con temperaturas más acordes al invierno, a la época del año que estamos transitando y lo hacemos con saludos especiales para Martín González, que luego de pasar unos días en Corrientes vuelve a Córdoba donde está estudiando y le desean un buen regreso su mamá Mara, su abuela Betty y su hermano Samuel y de paso le adelantan un saludo de cumpleaños para el próximo 19 de julio. Quien cumplió años el pasado 6 de junio es la señora María Zulma Metrevici, le han dejado un cariño muy especial toda su familia y también Patricia Gómez, cumplió años el 14 y le han dejado un cariño muy muy especial sus compañeros de renta municipal y también sus familiares. La primera nota nos ubica en Doctora Carola Liotti Esthetics, tratamientos de belleza. Empezamos a verlos. Las mujeres después de tener nuestros bebés necesitamos mimos y recuperar la figura para poder volver a plantarnos como mujeres, no sólo como mamás y el tratamiento que les estamos mostrando hoy es un tratamiento que se puede hacer en el posparto inmediato porque no usamos mesoterapia y ningún otro tipo de medicamentos que pueda alterar a ese bebé que está mamando. ¿Y qué es lo que proponen ustedes? Los problemas más frecuentes en el posparto son el depósito de grasa en abdomen y cintura y la flacidez del abdomen, tanto de la musculatura abdominal como de la piel del abdomen. Lo que les estamos mostrando hoy es una combinación de ultracavitación para ayudar a liberar esa grasa que se depositó, radiofrecuencia que es un tratamiento de lifting de la piel, contrae las moléculas de colágeno y además estimula la formación de colágeno nuevo para recuperar la piel que nos queda como un acordeón en el abdomen, junto con masajes modeladores para movilizar toda esa grasa en abdomen, en flancos y en cintura y las corrientes interferenciales y las corrientes rusas que son lo número uno cuando uno quiere recuperar tono muscular, hipertrofiar músculo y volver a tener un abdomen plano. Seguramente cuantos menos kilos haya engordado la mamá, el éxito al tratamiento. Por supuesto que sí, en algunos casos esto va acompañado de una dieta equilibrada porque tampoco podemos restringir mucho el alimento cuando una mujer amamanta, pero algo que nos ayude a entrar en carrera para volver a perder los kilos que nos sobran, por supuesto actividad física que es un complemento ideal. Las mujeres por ahí tenemos miedo cuando nacen nuestros hijos por este tipo de tratamientos. Yo les digo que se queden tranquilas porque si ella da de mamar, el tratamiento se adapta a su necesidad y cuanto antes inicie el tratamiento mejor. Si nosotras nos quedamos con estos defectos varios meses, la posibilidad de recuperación posterior es menor. Entonces comiencen, pasados los 40 días cuando el doctor les da el alta y les dice, bueno, hayan tenido cesárea o parto normal, podés empezar a hacer tu vida cotidiana, habitual y ejercicio, es el momento para comenzar estos tratamientos. Y es el momento de aprovechar las promociones en este mes de julio. Estamos por hacer una promoción súper especial para el mes de julio, tienen que ingresar a nuestra página www.doctoracarolaliotti.com, inscribirse, poner todos sus datos completos y participan por un sorteo de 5 vouchers con 500 pesos de tratamiento que pueden usar en los que ustedes quieran. La base del concurso está en la página web. Es una de las maneras en las que estamos festejando. Nosotros regalamos a la gente después de 15 años este tipo de cosas, agradeciéndoles la confianza, la continuidad y el elegirnos permanentemente. ¡Gracias!